¡Suscríbete al canal! 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 Lóvidas musicales, estelamber, originales y gatos buenos, eh Para que bailen todos, todas Esto es Eso es, en la segunda producción Los gatos buenos, eh Solo, solo, pues Adelante, ¿cómo dice? U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Gatos! Buenos, buenos, eh Solo por mi cuadernos ella va a estudiar Sus padres confían en él y se ponen a soñar Ellos dicen orgullosos Pronto sé que se harán Así que a reflejar en su cara una triste verdad Eso es Así que a reflejar en su cara una triste verdad Ahora Y estoy dedicado para todas las mares adolescentes y mares comprensivos de todo Chile Con mucho amor Los gatos buenos, eh Desde el hombre con amor Y ella no dice nada porque tiene miedo El tiempo de adolescente se le acabará Más ella busca una respuesta a sus padres explicar En su vientre lleva un retoño pronto nacerá Eso es En su vientre lleva un retoño pronto nacerá U-A-U-A-U-A-U-A – Cómo dice? Y solo por mi cuadernos ella va a estudiar Sus padres confieren en ella, se ponen a soñar Ellos dicen orgullosos, pronto se licenciará Así ya reflejan su cara una triste verdad Y con mucho sentimiento, y con mucho amor Esa dulce guitarra de Juan Núñez Y la séptima cuerda con mi cara Y ella no dice nada porque tiene miedo Si el tiempo de adolescente se le acabará Así ya busca una respuesta, a sus padres explicar Que su vientre lleva un retorno y pronto no se va Eso es, que su vientre lleva un retorno y pronto no se va Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba A sus padres explicar Su vientre lleva un retoño Pronto no será Eso es, su vientre lleva un retoño Pronto no será Y los teclados Son los teclados de Pulsor Pocae, pocae Que bien ancha Es rico Y canto El atropellado Por un tractor Él es Guadal Vivo él, vivo él En la percusión El Quique Muy bien, muy bien, muy bien Amigos, muy bien, amigas Pero que bien, pero que bueno Pero que bueno, mi negra Y con el respeto Que se merece Cada uno de nuestros fans Este regalo Que le podemos brindar De parte de los cantos buenos, eh Buenas tardes amigos Es una canción muy especial Para toda la gente de Marquesa Oye, Dix De Dos Pinos Con mucho cariño Para la familia Pedro Rodríguez Para todos aquellos Buscan los buenos Y su amigo Vivo él Creí saber que a la parte Yo me perdí De mí saber que tu mundo Ya no era el mío Está lejano aquel día Que me decías Soy una niña Y ya no conozco mis sentimientos Todos ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho saber que tienes mis sentimientos? Debí preguntarte ¿Qué has hecho en mí? Que me ven más Y para que lo bailes Para que lo baile, Caturra, Caturra, con mucho amor Y tú me has hecho para poder darte de mí Hoy no vivo, hoy no lo espero sin ti ¡Luzca en los sueños! ¡Adiós, Eva! ¡Allá en Tera Blanca! ¡Vamos! Debí saber que al amarte yo me perdía Debí saber que tu mundo ya no era el mío ¡Nadie te ves! Tan lejano que el día que me decías Soy una niña, no juegas con mis sentimientos ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho? Me mataste amor ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Saber que tienes mis sentimientos Debí preguntarte qué has hecho en ti La, 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 la ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho al saber que tienes mis sentimientos? ¿Cómo has hecho? 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 ¿Qué más ha hecho? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? ¿Qué máscas ha hecho? ¿Muy bien? ¿Qué máscas? ¡Sigue! ¡Sigue!